Hoy os traigo un vídeo hablando sobre una de las cosas que menos he visto que se hable en YouTube Algo que es realmente importante que sepáis y que es muy útil para que vuestras aldeas mejoren de forma mucho más rápida Eso, señoras y señoras, sería el gastar bien vuestras gemas Soy plenamente consciente de que muchos de vosotros conocéis que las gemas son un recurso súper importante que hay en el juego Y también que muy probablemente sepáis que las gemas, su mejor uso es comprar constructores Como bien sabéis, los constructores son una de las partes fundamentales de nuestra aldea Porque nos permiten poder mejorar varias cosas a la vez El tema es que en este vídeo vamos a ir un pelín más allá Vamos a hablar sobre las mejores cosas que podéis comprar con gemas dentro de Grace of Clans Para poder sacarles el mejor provecho y que vuestra aldea mejore de forma rápida Así que todo esto lo vamos a hablar aquí Y este es un vídeo muy importante por lo que realmente recomiendo que os lo veáis hasta el final Para recibir el máximo valor posible Así que dicho esto, empecemos ya Soy Tritas y estamos en un nuevo vídeo para el canal del Rincón del Duende Y hoy vamos a hablar de lo que os acabo de comentar Del hecho de gastar bien vuestras gemas La cosa más importante es lo que os voy a comentar ahora mismo Antes simplemente mencionaros de que últimamente estoy haciendo directos en Twitch Por lo que si realmente me queréis ver a mí Porque os gusta como comento, os gusta como hago los vídeos o lo que sea Os invitaré que os pasarais por ahí Porque hacemos contenido de variedad que os puede gustar bastante Tenéis el link en la primera línea de la descripción Pasaros por ahí y no os vais a arrepentir, de verdad Veréis, como he dicho al principio, la cosa más importante es el hecho de los constructores Es comprar constructores Si bien sabemos que los primeros dos nos los dan con el tutorial de forma gratuita Los otros tres se tendrían que estar comprando con gemas Gemas que fácilmente podéis conseguir, por ejemplo, si completáis logros Una de las partes más fundamentales e importantes para poder conseguir gemas de forma rápida Completar este tipo de logros Logros que son bastante fáciles de completar Como a lo mejor únicamente subir de copas o cosas así Que os van a hinchar los bolsillos de gemas Pero una vez hemos comprado dos constructores Una vez hemos adquirido el máximo número de constructores posibles Que se pueden comprar con gemas Sabemos que el sexto no se puede comprar con gemas Se hace con otras cosas que tenéis en el canal Una vez tenemos esto, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con esas gemas? Evidentemente desde el punto de vista de querer mejorar vuestra aldea de forma rápida Veréis, vamos a ir directamente a esto Únicamente deciros algo que realmente odio Y algo que realmente no recomiendo para nada que hagáis Es lo que os voy a comentar a continuación Y es, por ejemplo, si tenemos una mejora activa Como podría ser esta de aquí, la del rey bárbaro Y hacemos click, podemos observar de que por el precio de 879 gemas Podríamos estar acelerando el proceso de mejora de nuestro rey bárbaro en este caso O de cualquier mejora, como por ejemplo este gran centinela El tema es que esto es realmente algo que no recomiendo que hagáis Al final estáis gastando gemas que únicamente por esperar unos pocos días Podríais estar pues consiguiendo, podríais estar gastándolas en otro sitio Que en otro sitio como por ejemplo cosas que os voy a comentar ahora mismo a continuación Por lo que realmente os digo, algo que no recomiendo para nada Es que gastéis gemas en aquellos puntos, por ejemplo en estas mejoras ¿No? Por ejemplo, o en a lo mejor cuando pides tropas y quieres volver a pedir Ese pedir ya que te cuesta 23 gemas, pues oye Se puede ahorrar únicamente esperando unos pocos minutos Básicamente mi advertencia inicial es que no gastéis las gemas a lo tonto No gastéis gemas de forma, bueno, sin saberlos, sin tener ni idea No, pensar en lo que lo vais a gastar Ya que al final si las utilizáis bien os pueden ayudar un montón en vuestra aldea A partir de aquí, ¿qué podemos comprar directamente con gemas Que nos puedan ayudar a mejorar nuestra aldea y hacerlo de forma rápida? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es donde se compran estas cosas Y sería en este apartado de aquí Las ofertas semanales Aquí es donde vais a poder gastar vuestras gemas Y a mi parecer de las mejores cosas que podéis hacer con vuestras gemas Pero, ¿qué objetos mágicos podemos comprar? Vamos a hablar de ello ahora mismo, a continuación Por cierto, si te está gustando el vídeo y te está gustando el canal Te invitaría a que te suscribieras a este canal para no perderte ninguno de mis vídeos Quedas más que avisado y te doy 3 segundos Bueno, ya, me da igual Suscríbete Por cierto, ahora a continuación también hablaremos de los escudos Un apartado de la aldea que está bastante abandonado Pero que tiene mucho que decir Esto al final del vídeo, que es súper importante Pero antes también, vamos a hablar de las ofertas semanales Como bien sabéis, aquí tenemos una gran variedad de objetos mágicos Que podemos comprar con gemas Como sabéis de sobre, los objetos mágicos son súper importantes en Clash of Clans De que son una implementación que hace no mucho que llegó a Clash of Clans Que permite a los jugadores que mediante estos objetos mágicos Mediante el correcto uso de los mismos Podamos estar mejorando nuestra aldea de forma más rápida que de lo normal Estos objetos mágicos se pueden comprar con gemas En el apartado que os he comentado anteriormente El tema es que hay algunos objetos que sí que vale la pena comprar Y otros no El primero de todos y el que realmente recomiendo Y de forma profunda recomiendo Es la pócima de entrenamiento Esta pócima de aquí es una pócima Que lo que te permite es poder fabricar tu ejército de forma más rápida Básicamente, esto se traduciría en el hecho de que puedes atacar de forma más rápida Porque tienes el ejército preparado de forma más rápida Esta compra, este objeto mágico Vale la pena por dos razones principales La primera de ellas es su precio Su escaso precio Al final, únicamente 25 gemas considero que es un precio más que asequible Podéis conseguir estas gemas de forma muy sencilla Quitando un par de obstáculos en la aldea principal Y otros cuantos en la aldea nocturna Es decir, en unos pocos minutos podéis estar comprando esta pócima de entrenamiento totalmente gratis Considero que es una buena forma para poder gastar vuestras gemas Ya que al final sería una forma de poder conseguir recursos de forma mucho más rápida Es por ahí mismo que realmente recomiendo bastante que compréis esta pócima de aquí Algo que también recomiendo mucho que compréis con gemas Vendríamos por aquí Y sería esta pócima de investigación Esta pócima de investigación también vale mucho la pena Como bien sabéis, se utiliza en el laboratorio Al final el laboratorio es un espacio de la aldea esencial Es decir, un aspecto de la aldea que sí o sí tenemos que tener en cuenta Y que sí o sí tenemos que mejorar El problema principal para muchos no son los recursos Una vez dominamos un ejército de farming potente Que nos permita poder conseguir recursos de forma rápida Los recursos no deberían ser un problema como tal Sino más bien el tiempo de espera El tiempo de espera es realmente largo Y mejorar el laboratorio se puede hacer bastante pesado Es por ahí mismo que el uso de esta pócima de investigación Cuyo precio no es tan 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 elevado Puede llegar a ser interesante para que nuestra experiencia en el laboratorio Se pase mucho más rápido Y que por lo tanto podamos mejorar nuestras tropas Se forma más rápida y bla bla La cuestión es que observando el precio Y observando el valor que te aporta esta pócima Considero desde mi punto de vista Ya que sí, este vídeo por si no se ha enterado nadie Es mi punto de vista Y es mi punto de vista de un jugador Que lleva más de 8 años jugando este juego Es que esta pócima de investigación Puede llegar a ser muy rentable comprarla con gemas Al mismo tiempo, por ejemplo, este libro de construcción Es algo que no recomiendo que compréis Básicamente porque sería lo mismo que hemos estado comentando antes Sería lo mismo que, por ejemplo, venir aquí Y a golpe de martillo, a golpe de gemas Pues mejorar nuestro rey bárbaro Por 878 gemas Pero, en cambio, aquí tenemos el libro de héroes Y este libro sí que considero que puede llegar a ser interesante comprarlo Sí que soy consciente de que cuesta 500 gemas Y 500 gemas ya son más gemas Y que ya conseguirlas es más complicado Pero sí que creo que el libro de héroes Sí que puede llegar a ser una buena opción Sobre todo para niveles de héroes que son muy altos Como, por ejemplo, el nivel de mi reina arquera Que únicamente me faltarían tres niveles Que en mi nivel de ayuntamiento actual no puedo mejorar Para poder maxear la heroína en este caso Entonces me estás comentando de que no me recomiendas Que me compre el libro de construcción Pero sí me recomiendas que me compre el libro de héroes Pues sí, desde mi punto de vista creo que sí Y al final es algo recomendable Pero que cada uno tiene que tomar su decisión Hablemos de los escudos Veréis, esta es una parte de la idea que mucha gente ha obviado Que mucha gente no ha tenido en cuenta Y que al final mucha gente cree que no sirve para nada Básicamente lo que te permite el escudo, como su propio nombre indica Es escudarte actual Es escudarte actual de A Enferente a otros ataques enemigos Básicamente, que durante el tiempo que tengas un escudo activo No te puedan atacar ¿Y esto realmente vale la pena? Bueno, a ver, hemos de tener en cuenta Que siempre que tengamos un escudo activo Y tomamos la decisión de atacar Esto tendrá un coste Tendrá un coste de escudo Es decir, en este caso se me reducirían tres horas de escudo Por lo tanto, se me acabaría el escudo Y me podrían atacar El tema es que hay una situación concreta En la trayectoria de cualquier jugador ingreso France Por la cual puede llegar a ser rentable Comprar un escudo con gemas Ya sea de un día, de dos días o de una semana Al final, la mejor forma para hacerlo Sería usar estos escudos En un momento en el cual, punto número uno No puedas jugar mucho Al final, si no puedes jugar mucho Vas a poder estar sufriendo muchos ataques Y tú no vas a poder estar atacando Lo suficiente para compensar las pérdidas de esos ataques Por lo tanto, si tienes un escudo activo Tendrías que utilizarlo Tendrías que estar activo en un momento en el que tú No puedas estar atacando Porque básicamente, sería un momento en el cual Tú no estarías perdiendo escudo Ya que al final no estarías atacando Es decir, evidentemente estarías perdiendo escudo Pero de forma orgánica Pero al no estar atacando No estarías perdiendo escudo Con la penalización o el coste del ataque Que comporta atacar También, si juntamos este escudo Con otro objeto mágico Como por ejemplo, esta pócima de recursos Pócima que como podéis ver Me he ido comprando ofertas y no he gastado Al final, si juntamos ese escudo Con esa pócima de recursos Estaríamos juntando el hecho de que no te pueden estar atacando Con una pócima que te acelera las minas Por lo tanto, si juntamos estas dos cosas Estaríamos consiguiendo recursos de forma pasiva Y de forma más rápida de lo normal Y encima de una forma segura Que al final, no te podrían estar atacando Es por ello mismo que en estos casos Sí que puede llegar a ser rentable el escudo Y por lo tanto, sí que realmente recomiendo Que gastéis gemas aquí Hay algunos otros casos que podéis hacer con vuestras gemas Estas son las principales Pero en cualquier caso, voy a preferir dejarlo aquí Y hacer un vídeo en un futuro contando las demás Espero que te haya gustado mucho el vídeo Si quieres ver ese vídeo y muchos más Suscríbete a este canal para no perdértelo Soy Tenitas y ahora sí, me despido Que vaya bien